Gracias, Sacha. Efectivamente, la espiral de ejecuciones y los daños colaterales de esta guerra sin cuartel ha dejado alrededor de 50 mil inocentes sin sus padres. Esto a nivel nacional. Son los llamados narcohuérfanos. Aquí su historia. Este niño se ha convertido en el ícono de la orfandad por el crimen organizado. Su padre y su hermano fueron asesinados a sangre fría en Juárez, ciudad que dejó atrás a otras peligrosas como Bagdad para ocupar el primer lugar a nivel mundial. Aunque no existen cifras exactas, según organizaciones civiles y empresariales, tan solo en Juárez hay 10 mil huérfanos por la guerra contra el narcotráfico, cifra estimada que se eleva a 50 mil a nivel nacional. Mi maestra mataron a mi papi y le dieron unos balazos. Y mi papi ya está con Diosito, pero de repente sacaba cosas. Nunca lo abordamos bien, bien, porque él no lo permitió. Esta madre narra cómo le ha afectado a su hijo la violencia en Juárez. Él juega y dice que él quiere ser un sicario. Él hace dibujos donde están matando a otra persona, donde le disparan. En este orfanato cuidan a los llamados narcohuérfanos de la violencia. Tristemente, los pequeños de Juárez ya han perdido la capacidad de asombro ante la violencia. Ayer se registró uno de los días más violentos en Ciudad Juárez, con 20 ejecutados en menos de 24 horas. Entre ellos, un mando de la policía municipal y un niño. México y Estados Unidos firmaron un convenio para rastrear armas de fuego que utiliza el crimen organizado. Sabemos que el propósito del gobierno estadounidense es evitar el tráfico de armas a nuestro país. El presidente Felipe Calderón firmó una iniciativa de reforma constitucional que hoy presentará al Congreso para crear un mando único policial para garantizar la seguridad pública y organizar los cuerpos policíacos. Un sistema tecnológico llamado E-Trace permitirá que la PGR y la Policía Federal puedan rastrear armas y combatir su tráfico desde Estados Unidos hacia México. Por otra parte, Estados Unidos entregó a México casi 3 millones de dólares producto de las operaciones ilícitas por lavado de dinero para la compra de este equipo. Y bueno, en otras noticias salen a la luz imágenes de los 18 inmigrantes de origen cubano que fueron arrestados en una casa de seguridad en Cancún. Fueron descubiertos cuando unos agentes detectaron a tres sospechosos que escaparon al ver a las autoridades y se metieron en la vivienda. También detuvieron a un ciudadano mexicano que al parecer le suministraba alimentos. Bien, pues esto es todo por el momento. Desde México, regreso a los estudios contigo.